Desde pequeña yo siempre viví en paz A pesar de la guerra que afuera está Junto a mi hermano sobreviví algo fatal Todo por culpa de la propiedad de esta Mi récord se acumulaba, la rabia disparada Con la pena que revienta y muy sedienta de venganza Me enlisté en la experimentación de la gema del alma Pude ver un poco de lo que el futuro me depara Me salió cara la decisión de confiar en Ultron Por ello mi hermano murió Vi un refugio de amor sincero en brazos de visión Pero me fue arrebatado cuando Thanos nos venció Todo cambió cuando regresé del blip Cuando toqué su mente ya no lo sentí Cuando fui al único lugar que iba a vivir No aguanté más y el dolor lo dejé salir De acuerdo en que todo aquel día será dominado en su poder No es magia negra, es un realidad limitada Que nacen de que cuando mi vestido está no desconsciente Sufrimiento y rabia que aguanté Todo lo que amaba romper lo que habías hecho tú en su posición Después de mucho tiempo estamos viviendo felices Ya no hay heridas ni tampoco cicatrices Actualmente estoy teniendo todo lo que siempre quise Una familia en la que tú protagonices En mi mundo perfecto están pasando cosas raras Hago como si nada pero vision sospechaba Esto va más allá que un simple truco de magia Alguien llama a la casa Todo cada vez se está tornando diferente Se me voltean los papeles pero Agnes me entiende Mis hijos nacieron ya su voluntad crecen Y por si fuera poco heretaron nuestros poderes Y si un poco a poco la verdad empieza a ver Monica intenta razonar conmigo Yes, en vano porque Agnes me ayuda ¿Pero qué? Al final se revela como lo que siempre fue En Westview entra todo aquel que será dominado en su poder No es magia negra, es su realidad y mi pata que nace en el cielo No es tu libre, si no estás, no eres consciente De sufrimiento y rabia que aguante Todo lo que amaba, lo que no cambia, se echó todo en su posición Visión contra visión, magia contra magia Con Monica y los niños obtuvimos la ventaja Ganamos esta vez, pero hay que hacer lo correcto Deshice el jex, luego me despedí de ellos Me retiro sin más con el dark hole en mis palmas Donde nadie me encuentre viviendo entre las montañas Ahora sé quién soy y mi razón de mi magia Wanda Maximoff, la bruja escarlata En Westview entra todo aquel que será dominado en su poder No es magia negra, es su realidad limitada Que nace en el cielo Si no estás, no eres consciente Sufrimiento y rabia que aguante Todo lo que amaba, lo que no cambia, se echó todo en su posición Todo lo que amaba, lo que amaba, lo que no cambia, se echó todo en su posición Gracias por ver el video